Muy buenas noches tengan todos ustedes, les saluda con mucho cariño su hermano y amigo Ramón Redes Grupes, original del estado de Oaxaca, México, alabando al señor, con ritmo y sabor a mi carro. Es un honor para mí estar en esta noche y esperamos que sea una noche de bendición para cada uno de ustedes. Y con ustedes, algo original de Ramón y sus teclados, el cumbiambero de Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!